En la sección anterior vimos el tema de los procedimientos, pues ahora vamos a hacer exactamente el mismo ejemplo pero con funciones. Recordad que la diferencia entre un procedimiento y una función es que una función devuelve algo y el procedimiento no. Entonces vamos a hacer que devuelva el producto y luego en el bloque anónimo vamos a leerlo como lo estamos haciendo aquí. Así que vamos allá. Vamos a crearnos la función orReplace, que sería función, le vamos a llamar obtenerProducto. Vamos a poner una P. Y en las funciones tenemos que añadir una cosa más y es que vamos a devolver. ¿De qué tipo? En este caso yo lo que voy a devolver es un ProductoRowTile. Pongo un as, begin y end. Ya tenemos nuestro bloque anónimo, aquí es lo mismo que el procedimiento, aquí vamos a poner las variables, que en este caso vamos a utilizar esta y ya realmente el resto sería igual. Lo único es, aquí vamos a copiarnos esto, aquí tenemos que utilizar este y claro, aquí ya realmente, bueno aparte de las excepciones, que ahora vamos a ver también una cosa, aquí ya realmente ya no tenemos que mostrarlo, aquí lo que tenemos que hacer es devolverlo porque ya tenemos lo que necesitamos. Entonces vamos a poner un Retour, vProducto y ya está. Pero claro, ¿y qué pasa en el caso de que yo tenga, por ejemplo, un error? ¿Qué devuelvo? Pues vamos a devolver un NULL. Que ahora vamos a ver cómo actúa. Pon aquí, Retour NULL también. En el caso de que no esté bien, ¿qué hacemos? También nos falta esto. Entonces, si ahora la compilamos, recordad que se necesita compilar porque si no no va a funcionar, ya tenemos nuestro Obtener Producto compilado. Ahora nos vamos a ir a nuestro bloque anónimo. Voy a poner esto así también. Y ahora lo que vamos a hacer es adaptar nuestro bloque anónimo. Claro, el producto realmente sí lo vamos a necesitar porque es lo que devuelve. Entonces podemos hacer esto. VProducto es igual y llamamos a nuestra función. Recordad que devuelve algo, entonces lo ideal es que lo guardemos en algún sitio. Ponemos ahí. Esto ya no nos haría falta y vamos a comprobar si está bien, ¿no? Porque claro, estamos diciendo que aquí nos puede devolver un NULLO en el caso de que no haya datos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo tenemos que comprobar? Lo vamos a comprobar con un IF. Vamos a poner un DEN, ENIF. Y esto lo vamos a guardar aquí. Bien, la condición. Aquí tenemos que utilizar una condición y es la siguiente. Seguramente estéis pensando, ¿vale? Pues si esto no es nulo o no, algo así como esto, pues ya está, ¿no? Tenéis que tener una cosa en cuenta. Los RoadType es un poco raro. Realmente, aunque tú le devuelvas nulo, es como que todo su interior es nulo. Es decir, no es nulo en sí, es lo que hay dentro. Entonces, le tenemos que decir, producto, código, is not null. Si no es nulo, entonces me muestras esto, básicamente. Ahí estaría la cosa. Y esta excepción, pues ya no nos haría falta porque ya lo tenemos ahí. Vamos a probarlo. Selecciono esto, también podéis ejecutarlo todo. Y, por ejemplo, vamos a utilizar el 1. Ahí lo tenemos, perfecto. Voy a poner uno que no exista, el 34. Fijaos que dice, no existe el producto 34, que es esto, me está devolviendo null y aquí no me está mostrando nada más. Porque si esto yo lo dejaré abierto, claro, me va a decir, oye, pues esto es nulo o esto no existe, etc. Entonces, de esta forma lo estamos controlando. Es una forma que veáis de cómo se hace. Y una cosa más, antes de acabar, y es que las funciones también las podemos utilizar fuera de los bloques anónimos. En este caso, no podemos hacer mucho, la verdad, porque tenemos un road type y un road type no se puede mostrar en un select, pero, por ejemplo, si vamos a suponer que mostrar solo un valor, podríamos hacer algo así. Por ejemplo, front dual. Supongamos que devuelva un valor. Se puede hacer, pero bueno, hay que hacer como un objeto y es más complicado y se nos sale del curso. Entonces, realmente quiero que entendáis que si tenéis algo que devuelve, lo podéis meter dentro de un select. Imaginaos que es un valor que devuelve, yo que sé, la suma de algo. Pues, por ejemplo, lo podéis hacer. Siempre y cuando devuelva algún valor.